Buenas chicos y chicas, hoy es viernes, 7 de la tarde, hora española, ya sabéis que hoy tocaría hacer directo, pero estoy fuera, estoy fuera, no estoy en Madrid, no estoy en mi casa, no estoy en mi set de grabación ahora mismo Entonces bueno, os he dejado preparado este vídeo, este tire list o tire maker, no sé cómo lo habré definido, pero va a ir directamente sin cortes Lo voy a intentar configurar en modo estreno para estar con vosotros en el chat y vamos a hacerlo como si fuera un directo, va a ser un vídeo bastante largo Así que vosotros, tomaoslo como un directo, id dejándome comentarios aquí a la derecha, porque como digo, lo intentaré configurar como estreno Y yo, desde donde estoy, que estaré en Extremadura, intentaré contestaros a los comentarios y lo intentaremos hacer como si fuera un directo Y lo que vamos a hacer ya para cerrar la temporada 2019-2020 es este tire list de las equipaciones de este año Pero bueno, estoy viendo aquí camisetas que no había visto nunca, ahora que me fijo Y lo vamos a hacer, como digo, de la liga española, ya sabéis que yo soy español Entonces bueno, pues quería hacerlo de esta forma para cerrar este año Entonces bueno, espero que le dejéis un like, que os suscribáis Y que si os molan este tipo de vídeos en los que no hay cortes, es todo mucho más calmado, mucho más distendido En un ambiente casi más podcast, casi más, pues es un directo Pues también los podemos traer al canal más allá de los típicos directos que hagamos los bienes Dicho esto, vamos a empezar, ya sabéis cómo funciona esto del tire list La S son las camisetas que más me gustan La A, la segunda que más me gustan La B sería como neutro, ni me gusta ni me disgusta La C me gustan poco Y la E son las que no me gustan absolutamente nada Entonces bueno, vamos a ir en orden Ya veis que están aquí todos los equipos de este año De la liga Santander 2019-2020 No os confundáis con las del año que viene, que todavía no han salido todas Y cuando salgan, pues ya las traeremos Así que bueno, vamos a empezar con la de la Alavés Una equipación de Kelme Que a mí personalmente Yo la metería en ni me gusta ni me disgusta ¿Vale? No sé, es que es una amistad que tampoco me termina de convencer mucho Y tampoco me la compraría, de hecho no me la he comprado Entonces bueno, pues ahí hay También os quiero recordar que a lo largo de este directo vídeo Vais a encontrar tarjetitas, que es lo bueno de hacer un vídeo Donde hago tops Y en este caso hice de la liga española Lo hice top 5 local, top 5 visitante Top 5 terceras camisetas, disculpadme Y también pues bueno, también hice top feas Entonces a lo largo del directo estarán esos 4 vídeos Para que veáis también mis elecciones básicas Mis elecciones básicas O las que primero hice Que posiblemente hayan cambiado Y ya no sean las mismas Vale, ahora camiseta rosa de la Alavés No sé si meterla en me gusta, así, así Yo creo que sí La voy a meter aquí, yo creo, en el A Y luego esta que es la tercera La voy a meter en me gusta mucho O sea, esta está muy muy chula Yo creo que sí la publicidad estaría mejor Pero es una amistad que no está mal Y bueno, la vamos a meter ahí Vamos a meter ahora esta del Athletic Club Esta no me gusta Sinceramente me gusta más la del año que viene La del próximo Y esta verde al principio me flipaba Pero es verdad que con el paso del tiempo Neutra Esta es que no sé cuál es Creo que es una de la Real Sociedad Pero yo esta camiseta Creo que es de este año De lo que vamos a buscar de hecho Real Sociedad 2020-2021 Porque yo creo que esta es La nueva camiseta, ¿no? O no sé, porque esta a mí no me suena Haberlo visto Míralo, es esta, ¿no? La rojita Y se le saca la... No, 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 es que no sé qué camiseta es O no es la Real Sociedad Esta camiseta no sé cuál es Así que no la voy a valorar Por lo tanto la vamos a dejar ahí Camiseta del Atlético de Madrid Que si visteis el vídeo De las 10 últimas camisetas del Atlético de Madrid Que os dejaré por aquí Para mí es de las mejores De las 10 últimas es las mejores Y la voy a meter aquí Sí, 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 lo tengo clarísimo La segunda del Atleti Al principio me gustaba mucho Pero es verdad que Es bastante simplona Entonces la vamos a meter aquí Al final de... Cuando ya haya colocado todas Las vamos a reordenar, ¿vale? Así que... Cogeos palomitas Que este vídeo va para largo Tercera camiseta del Atlético de Madrid Ay, no sé si meterla en A o en B Yo voy a meter en B Porque el cuello No me termina de convencer Pero el color está guay Y el diseño de la camiseta Sí que me gusta Esta del Betis No sé si meterla en B o en C Es que las del Betis No me convencen, ¿eh? Yo voy a meter la en C Porque me gustaba más la del año pasado La segunda Es que tampoco me convence Y la tercera es la que más me gusta Así que la meteré aquí Yo creo que sí Ahí más o menos está bien Las del Z Esta del tiro 19 que la tengo La voy a meter en A Y esta también la voy a meter en A Porque creo que está... Está bastante bien Las dos del Z me gustan Me gustan más que las próximas Entonces las vamos a dejar ahí Eibar Yo lo siento, amigos del Eibar Pero sabéis que Son las que menos me gustan Y es que ninguna O sea, ninguna tiene un pase Quizá esta la podríamos meter aquí Pero no me gusta nada Así que la vamos a dejar ahí Español No me convence ninguna tampoco Así que las voy a meter todas en C No... No me gusta No me convencen Esta me gustaba un poquito más Esta verde Pero luego el escudo no está bien hecho Una franja es más grande que la otra No No me gustan, no me gustan La del Barça La del Barça también es difícil Yo creo que dentro de las que no me convencen La voy a meter... O la meto aquí No, yo creo aquí Esta la voy a meter arriba Lo tengo claro Y esta amarilla yo creo que también La que menos Pero yo creo que sí Las del Getafe Mi equipo Mi equipo Creo que las voy a meter en... Esta la voy a meter en... No sé meterla aquí arriba La voy a meter aquí, yo creo O la meto aquí arriba No, aquí que es muy básica La roja no me gusta Y la amarilla esta Me gusta un poco más Pero tampoco me gusta nada La del Granada tampoco me gusta Luego las ordenaremos por... Por filas La del Granada tampoco me gusta mucho Así que yo creo que la voy a meter aquí La segunda tampoco me gusta La blanca está nada Y la tercera la voy a subir un poquito Porque la tercera sí que no está del todo mal Le ganes ahora Difícil le ganes también, eh Esta es que tampoco me gusta O sea, es que las voy a meter aquí La... Esta me gusta un poco más Yo creo esta... Me la podría hasta comprar Venga, la voy a meter aquí Y la tercera es que es como... Tampoco me parece tan feo O sea, la voy a meter aquí también Levante No sé, no sé Es que las del Levante son difíciles Yo creo que Levante... Venga, la voy a meter esta aquí Yo creo que sí Me la podría comprar Esta blanquita también me la podría comprar O gris Y esta dentro de que no me la compraría Así que me gusta mucho Así que la dejo ahí Mallorca Sé que es muy básica Pero no sé Mallorca me gusta Y esta va a ir aquí Esta... Va a ser un B de las últimas Y esta también B de las últimas Azul Esta de las más feas No me gusta mucho La roja es Asuna Me la he comprado, ¿vale? Así que la voy a meter por aquí Luego, como digo, las ordenaremos Madrid Yo creo que B De las altas Pero B porque es muy básica La azulita Sí que la podemos meter aquí arriba Perfectamente en A Yo creo Y esta verde Es que ya me canso del color La voy a meter aquí Yo creo en B Neutra, ¿no? Real sociedad No me convence La voy a meter la última De las del B Porque bueno Dentro lo caminan un poco Y la E Sé que a mucha gente le encanta Pero yo la voy a meter En las peores La verde O sea, no me gusta mucho Sevilla Son muy clásicas Pero a mí no me disgustan O sea La voy a meter en C La segunda sí que la voy a meter en B Y la tercera Es que tampoco me disgusta Pero es muy básica Pero tampoco me parece fea Entonces la voy a meter aquí Valladolid Las tengo las dos Las de Valladolid, ¿eh? Las tengo las dos Pero es verdad que no me convencen Pero Nah No se mete un B yo creo Y Me las compré por Benarfa Y menuda decisión Porque La verdad es que bastante, bastante mal, ¿eh? Valencia ahora Difícil elección Valencia también, ¿eh? Yo creo que Valencia la primera entra en A Yo creo que sí La segunda no me gusta absolutamente nada La voy a meter aquí Dentro de que cabe De las más feas es la que más me gusta Yo creo que esto Luego lo ordenamos Pero más o menos Nah Yo creo que así Y la tercera yo creo que la voy a meter en Yo creo que venga, nah Se puede colar en A La azul no está mal Villarreal amarilla C De las más altas pero C por básica Esta la voy a meter en feas No me gusta nada Y esta dentro de que no me gusta nada Creo que podemos colocarla aquí Así que bueno Aquí estaría Ya colocada Pero ahora vamos a hacer cambios No recuerdo que puse Cuál es la que más me gusta Pero yo creo que actualmente La que más me gusta es la tercera del Barça Yo creo que sí Luego la segunda de la Alavés Está muy, muy guay Aunque es verdad que yo no sé Hasta qué punto me la compraría Porque la Alavés tampoco No sé, como que tampoco me gusta tantísimo Atlético de Madrid Barcelona No sabría, no sabría Pero bueno, más o menos Estas cuatro están aquí arriba seguro Luego En A En A es difícil Yo creo que la de Osasuna es la que menos me gusta Quizá La de Sí, y la del La de Alavés Porque mola el Rosita Pero tampoco es que me guste tanto Creo que la de Celta Como me la he comprado La metería un poquito más arriba Yo creo que me compraría antes La del Valencia Que la del Madrid La del Levante me gusta mucho Las dos del Levante La del Mayor que también Y yo creo que más o menos Sí, lo dejaría yo creo que así Más o menos O sea Estas dos podrían caer Pero bueno De aquí, a ver La del Atlético de Madrid mola un montón La del Getafe dentro de la que es básica También me gusta Y el resto ya Ni fun y fa Sinceramente Estas dos sí que Bien aquí De hecho yo no sé hasta qué punto Podemos bajar la del Alavés y la dos Osasuna Y subir estas dos Pero bueno La vamos a dejar así un momento Madrid Levante Es que esta me gusta Porque es muy retro Madrid Alavés No sé Es que estas son difíciles Es muy difícil ordenarlas Estas Así que más o menos Es que aquí Hay tantas camisetas que No sé Quizá de la La de la Real Sí que puede ser las últimas Que me compraría La de Granada Tampoco me gusta mucho Mallorca Blanca Tampoco es que sea de mis favoritas Las del Valladolid Tampoco yo sé que las tengo Leganés Bueno Que tampoco Que esta tampoco Es que sea la mejor No sé Por ahí Por ahí Y esta roja No sé cuál es De verdad O sea Igual Es que yo No me suena a la he visto nunca Y me parecía como de la Real Porque parece que es como Macron ¿No? Y el escudo de la Real Pero No sé si es la tercera equipación Lo voy a buscar A ver No porque La tercera de la Real Es la que sale ahí Como San Sebastián ¿No? Claro Es esta Es esta Así azulita No sé O sea Es que no sé Qué camiseta es esta Ahora en el chat Me lo seguro Que me lo estáis diciendo Pero es que yo no sé cuál es Vale En el tema C Yo creo que la del Barça Y la del Sevilla Son las que más se pueden salvar Sí Yo creo que sí Luego Betis Betis se puede salvar también Bueno Esta del Español Un poquito más arriba No sé si tanto Creo que la del Villarreal Mira que la del Villarreal Es básica Pero bueno Creo que lo dejaría así Getafe no me gusta mucho Athletic Club Bueno Entre la de cada me gusta más Que la del Getafe Pero tampoco te crees que mucho más La del Betis La puedo meter aquí No pasa nada Esta del Español Por innovar La puedo meter aquí La del Villarreal Sí que me parece De las más feas Español También puede subir Varios puestos Más o menos Es incluso la del Granada Me gusta menos La del Granada Yo creo que aquí Y la segunda de la Granada Casi que es más básica Me gusta menos que la primera Así que yo creo que Sí más o menos Es que la del T-Club No me gusta nadie La del Yo creo que me compraría antes La del Español Que la del León Y antes la del Lega Que la del T-Club No Yo creo que así Más o menos Yo creo que más o menos Así Mira es que estas dos La del Barça y la del Sevilla También me darían por subirlas a la B Pero no sé Y luego aquí A ver Yo creo que esta Que se parece mucho A la del T-Club La dejaría aquí Es que esta del Villarreal Me parece muy fea Yo creo que me compraría antes La del Valencia Aunque tampoco me gusta Incluso la de la Real Aunque es que La de la Real es muy fea La del Eibar No sé Creo que la del Eibar Más fea es esta Es que Mira que este año Las del Eibar Las de la 20-21 Han hecho camisetones Pero estas tres Son feísimas Las de este año Las de la 19-20 Son muy feas Entonces No sé Yo creo que lo dejaría así No sé A ver si podemos hacer algún cambio más Yo creo que esta del Mallorca Igual sí que mola más Que la del Leganés Incluso más que la del Betis Y la del Alavés Por ejemplo aquí No me pinta mucho La del Alavés Que es muy básica La podemos bajar incluso hasta aquí Yo creo Porque es muy muy básica Es todos los años lo mismo No es fea Pero sí que es básica Y la del Mallorca Yo creo que me la compraría Antes Clash del Madrid Si la voy a subir un poco más Porque el negro este El azul mola Por ejemplo La blanca es muy básica La blanca sí que es muy básica Aunque así me la compraría antes Yo creo que algunas Pero también porque es el Mallorca Y el Mallorca me mola bastante Pero No sé Yo creo que lo dejaría así Yo creo que lo dejaría así Barcelona tercera Alavés Tercera creo que es O segunda No recuerdo Primera Atlético Madrid Segunda Barcelona Primera Celta Segunda Atlético Madrid Segunda Celta Primera Levante Esta creo que es la tercera del Levante O la segunda Siempre me equivoco Primera del Mallorca Primera de Valencia Segunda Madrid Tercera Valencia Creo que es la segunda O la tercera del Alavés Primera Sessuna Tercera Atlético Madrid Primera Getafe Segunda o tercera Levante Que no me acuerdo ahora Esta es la tercera de Mallorca Tercera Madrid Primera Madrid Segunda Atlético Tercera Betis Segunda Leganés Primera Sevilla Esta es la tercera del Sevilla creo Primera Alavés Primera Real Sociedad La de la Real hay ahí Tercera Leganés Segunda o tercera Ya me equivoco Creo que es segunda Granada Segunda Mallorca Primera Valladolid Segunda Valladolid Primera Barcelona Que tampoco es tan fea Primera Sevilla Que tampoco es tan fea Primera Betis Que tampoco es tan fea Es que las podría subir Primera Villarreal Muy básica Puff No sé si bajar las dos del Valladolid Y subir estas tres Pero es que como me las he comprado Las voy a dejar ahí Segunda Betis Esta creo que es la tercera del Español Segunda del Español Primera del Español Madre mía El Español también Tela Primera Leticlub Primera Laganes Primera Granada Tercera Granada creo que es Tercera Getafe Segunda Getafe Segunda Osasuna Segunda Villarreal Tercera Ibar Segunda Valencia Tercera Villarreal Segunda Real Sociedad Y Primera Ibar Y Segunda Ibar Las del Ibar las más feas Español también estarían por ahí las más feas Y las que a mí me gustan Pues Atlético de Madrid A la vez no están nada mal Las del Barça evidentemente Las del Celta Valencia se colan aquí un par Levante también me gustan Y bueno Este es mi Tire List O Tire Maker No sé cómo se llama Tire List Maker Mira Las dos mezcladas No sé qué os parece chicos La verdad En comentarios me podéis dejar Cuáles son vuestras favoritas Y si veo que este vídeo Llene muchos likes Muchos comentarios Muchas suscripciones Pues haremos más veces esto O hablaré pues Dentro de poco De todas las camisetas De la Liga Santander Que eso antes o después lo haremos También haremos como siempre Los Top 5 Y nada Que muchísimas gracias Por pasarte Por ver el vídeo Si es que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Y aquí debajo como digo Te dejo el vídeo A las 5 camisetas locales Que a mí me parecen más bonitas De la Liga Santander 2019-2020 Dentro de poco Iremos ya con la próxima temporada 2021 Y lo que seguro es que mañana Te voy a ver en un nuevo vídeo Así que hasta mañana Adiós ¡Gracias!